Gracias compañeros, me acompaña la representante de los pueblos del Corredor Seco de Rectoca, Francisco Morazán, ella es Raquel Cruz, y es que se ha dado un sobreseguimiento definitivo a la señora Elsia Paz. ¿Cómo reaccionan ustedes quienes consideraban ser los agraviados por lo que ella les había manifestado? Sí, que fue injusto lo que hicieron con la señora Elsia Paz, porque la señora, todo lo que se hizo fue porque ella nos ha demigrado a nosotros, nos ha dicho que nosotros no pensamos porque nosotros no comemos los tres tiempos, y eso no es así, ¿verdad? Incluso la señora Elsia, yo la miro más a ella, más india que nosotros, ¿verdad? Porque ella no es que es una señora blanca o que es una señora de otro país, me imagino que es de Honduras, entonces es injusto lo que hicieron, ¿verdad? E incluso no dejaron entrar los testigos que iban a decir que era cierto, ¿verdad? De lo que a ella se le estaba acusando, y entonces no le veo justicia ahí. ¿Cuántos testigos eran los que ustedes estaban presentando? Tres testigos. ¿Y qué manifestaron las autoridades? ¿Por qué se les negó la entrada? Bueno, no, solo dijeron que no podían entrar, y usted sabe las leyes aquí en Honduras. Aquí en Honduras es del que tiene dinero y del que más puede, de cuello. Y ahora ustedes están denunciando también que hay una empresa que está retomando las actividades en este río Petacón que ustedes consideran que es tan vital para las comunidades. Sí, de ahí viene todo, ¿verdad? La señora Elsia protege bastante a Progelsa, ¿verdad? Ella es la abogada de ellos, entonces, de ahí viene todo, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos cuidando es el agua. No estamos peleando otra cosa, sino que la vida, la vida de las futuras generaciones. ¿Cuántas personas son las afectadas por este proyecto que ustedes consideran viene a dañar o a dragar el agua que ustedes necesitan para sus comunidades? 16.000 personas, ¿verdad? Y aparte de los que llegan a Lubarén y Curarén, que ahorita ellos, como no tienen río, llegan a nuestro río a traer agua, a bañar, a guardar animales. Entonces, somos bastante los afectados. ¿Y ustedes ya han interpuesto otro tipo de demanda para esta empresa que consideran que les está afectando? Sí, internacionalmente están las demandas y esperamos que sí vamos a ser escuchados y que se va a hacer justicia. Muchas gracias a la señora Raquel Cruz de Reitoca, Francisco Morazán, representante de los pueblos del Corredor Seco, reaccionando ante lo que se ha determinado por un juez que se ha dado sobreseimiento definitivo a la señora Elsia Paz. Con este informe en cámara de mi compañero Alan Velásquez, les informo Nirvana Velásquez.